Muy buenas queridos y queridas, aquí estamos con un nuevo partidito más, sí señor, se están enfrentando, se van a enfrentar en este partido el Atlético de Madrid y el Hannover 96, un partido emocionante, intenso, interesante. Estamos terminando la liga, una liga que ya está, lleva tres años esta liga, el equipo colchonero se enfrentará al Hannover 96 en su campo, en el campo, en el Vicente Calderón, ahora aquí se saludan los jugadores, muy bien, vamos a empezar este partido, aquí vemos que el Atlético de Madrid está en la posición cuarta con sus 38 puntos, esta liga no la va a ganar, queda esta jornada más otra, dos, y ahí tenemos a la alineación, va a jugar el Atleti, el Atleti al ataque, el próximo partido del Barça, si lo gana, probablemente ya se erige como campeón de la liga, solo la Juve ha estado bastante cerca, vale, ahí Adrián, perfecto, no, no, eso no era bien, uy, el Mandzukic, no ha controlado el Mandzukic, no controló esa bola, el esférico, el Mandzukic, cuidado que se ha quedado solo, vale, perfecto, ahí tenemos a Abate, Abate que tiene mucha velocidad aprovechando la banda, bien, y salió fuera, no remató bien ahí Mandzukic, no, ha sido córner, ha sido córner, ahí, perfecto, uy, qué trallazo, no sé de quién ha sido, creo que de, de, bueno, no sé de quién ha sido el trallazo, uy, va, ahí hay falta, ha habido falta, no sé si habrá tarjeta, esperemos que no, esperemos que haya solo aviso, bien, ahí se la saca de encima Felipe Luis, ahí tenemos al ataque, bien, ahí Falcao, buen pase para el Mandzukic, se la deja ahí, a ver, ahí, perfecto, esto sí que es gol, no, pero madre mía, no hay manera, no entra el balón, está teniendo el Atleti ciertos problemas para que el balón encaje en las redes, bien, ahí tenemos a, vale, 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 aquí tenemos a Menike, que Menike es uno de los pichichis, madre mía, lo para todo el Hannover, eh, la defensa del Hannover no deja opción a que entre la pelota bajo palos, ahora aquí tenemos a, creo que a Juanfran, vale, se está moviendo bien el balón, con él, y el Atlético de Madrid ahí perdió, casi recupera de nuevo, nada, ese balón es para el portero, que la saca como puede, bien, buen pase, atención, aquí tenemos a Adrián, uff, madre mía, cayó al suelo, nuevo ataque del Hannover, cuidado, luego se la paró Kurt, a menos mal, está el partido enrevesado, no, termina de ver, bien, ahí tenemos a Filipe Luis, Filipe Luis que se va a ir por la banda, hemos decidido que sea una jugada de banda, se va, se va, se va, le hacen falta, le hacen falta, y saca de puerta encima, me cago en la puta, se le ha hecho falta, árbitro, comprado, el balón en el aire, cuidado, 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 Godin, Godin, bien, Godin intercepta, penalti, aquí han de quitar un penalti, que no lo es, pero bueno, a Fri Puñetas, se le está complicando el partido al Atleti, y golito, gol de penalti de Amdelaouye, bueno, se ha pegado, ha pegado los palos, se lo para Courtois, bueno, de hecho se lo ha parado, que gol más chorra, ¿no? Bueno, a ver, 10 minutos, 19, lleva un gol en contra, no es una buena noticia, pero bueno, esto, el Atleti lo remedia, seguro, se supone, vamos, a ver Menike, arma dispara Menike, toma gol, desde Atomar, por el olivo, acaba de marcar Menike, es uno de los pichichis del campeonato, y si se le complicaba el partido, ha tenido, tenía ahí bastante hueco, el portero estaba dormido, vaya disparazo de Menike, entró, entró, intoito, Menike, ahí, vamos a jugar ahora de cara al Hannover, Hannover se ha mosqueado con ese gol, a ver, esto es lo que yo quería, buena, 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 pero se ha frenado demasiado, ¡oh, qué bueno! ¡Uff! Menike, por favor, disparo, aunque era muy ajustado el tema, saca en corto el portero del Hannover, ¡toma! y golpeó, creo que en Silvio, ¡uff! ¡Madre mía, el balón salió fuera, eso podría haber sido falta, peligrosa, Courtois saca, cuidado, atención, está el balón, el jugador del Hannover ahí, presionando, vale, ahí tenemos a Falcao, y bueno, esto es buen pase, esta es buena jugada, bien, ahí, dejas el abate, perfecto, perfecto, abate va a hacer buscar el centro, esto sí que es gol, ¡no! ¡Joder, macho, ya está, está, que no le entran las cosas al Atleti, a punto, pero no, ¡ay va! al palo ahora, macho, increíble, acaba de rematar al larguero, Emenike, nada, no sale hoy, ¿eh? 1-1, está teniendo el Atleti malas suertes, se le escupen todas las bolas, toma leche, toma leche, que le ha pegado Mandzukic ahí al, al jugador, uff, nada, nada, no tiene nada que hacer, macho, le cerraban 4, Falcao, para, Adrián, Adrián, para, bien, vale, está jugando bien ahora el Atleti, ahí tenemos al Kun Agüero, que no, hemos visto mucho, uff, uff, bien, ahí controla el balón, ahora, tira, joder, macho, pero, quítate, Emenike, me pega en la rodilla, Emenike, vaya, no hay manera hoy con el Atleti, de momento, 1-1, un resultado, un poco penoso, la verdad, saltándose del Atleti, uff, cuidado, uff, cuidado, está solo, madre mía, que ha pasado ahí, minuto 35, Jack Conan, marcó, va perdiendo el Atleti, por otro gol, una vez más, le está tocando, ir a, contra Remont, que hoy, madre mía, bueno, a ver si ahora, se soluciona esto, uff, mierda, ha ido ahí, muy acelerado Falcao, yo no sé qué ha pasado, cuidado, se van a meter un tercero, se la saca este hombre, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? Uy, qué balón ha dejado ahí, como se lo lleve, no, uff, no, qué faena, no salió ahí, está el juego atascado, además, no estamos viendo el control del tiempo, no sabemos qué está pasando, venga, Mandzukic, mételo una leche a este, tíralo, uff, uff, vale, vale, bien, ahí controla, uff, vaya, vaya pase, acaba de dar ahí Falcao, se ha vuelto loco, vamos, Filipe Ruizcort, dale, nada, salió de banda, sacará, uff, vale, bien, 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 tocó ahí al Kun, voy a hacer algunos cambios, pero no me está gustando, no está como va, no debe quedar mucho tiempo, así que a ver si, no, nada, ¿cuánto queda esto? 41, bueno, hay que a ver si puede empatar el Atleti antes del descanso, a ver, tocándola, tocándola, puedo llegar a alguna opción, vale, bien, uff, 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 no, joder, no me jodas, que ha pasado ahí, tío, así que increíble, eso no ha sido penalti, que ha pasado ahí, tío, quita esto, o sea, ha sido increíble esto, a ver, la cámara lenta, ha pegado el trayazo, pea en el defensa, que yo creo que hasta ha sido mano, y fíjate, ahí no llega este, y ahí Mandzukic, ¿qué hace? bojo, Mandzukic se tropieza y se cae, no, no fastidies, vaya churro, desde luego, hoy no le sale nada, al Atlético de Madrid, y yo creo Mandzukic se ha jodido, se ha quedado ahí hecho mierda, creo que había tenido una pequeña lesión, uff, hemos logrado, hemos logrado, el atleta ha logrado que no saliera de banda, pero le han dado el balón a, a quien no debían, vale, aquí tenemos a Juanfran, Juanfran, Adrián, no, uff, está jugando el atleta, ahora no le sale nada, uff, y termina la primera parte, va perdiendo la Atlética de Madrid, vamos a continuar, no, está, tanto, se nada bien, este partido, vamos a ver, dirección del equipo, Mandzukic, de momento no va mal, voy a meter a Weron punta, y en el lugar de Mandzukic, voy a meter a Valen, que esto no me está apostando, vale, vale, de tacón, buen pase, a ver, Emenike, 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 que pase, malo, menos mal, uy, uy, amate, nada, 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 ahí la hemos cagado, uff, vale, bien, bien, perfecto, ahí tenemos a, Mandzukic, para Falcao, Falcao, para, joven, la polla, llega a entrar eso, que pasa, no ha habido cambios aquí, no ha habido cambios, y conviene que los haya, vamos a sacar a Mandzukic, ahora, vamos a ver si esto va mejor, porque vaya desastre, que vaya desastre, buena, no, pero ahí me equivocaba en el pase, aunque bueno, vuelve a recuperar ahí, vale, quita, quita letrero, que no veo, vale, bien, perfecto, para el Kun, no, a ver, uff, quita el medio, quita el medio, vale, está ahí el Atleti, haciendo, uff, nada, macho, lo intentó a Gemini, que pero nada, está perdiendo el Atleti, atención, ostias, vaya pase que le ha dado, toma, uff, vale, buena, mierda, ahí la ha perdido Juanfran, que mal, se le está dando al Atleti el partido, y puede perder y todo, bueno, a ver, venga va, al ataque, vamos, tira con todo Godín, vamos ahí, uff, me nique, nada, uff, ahí tira Falcao, pero nada, madre mía, que desastre de partido, es que ni la ve el Atleti, vale, ahí, perfecto, vale, Godín otra vez, a la delantera, a ver, Adrián, a ver, Adrián que inventa, bien, perfecto, aquí tenemos a uno de los cracks, esto es gol, no, se lo paró el portero, y, ahora, uff, se lo volvió a parar el portero, vaya, dos disparos más brutales, y se los ha parado el portero, mía, cómo vamos, cómo vamos de tiempo, vamos fatal, minuto 61, queda media hora de juego, tengo que verlo así, porque en este, a veces, no salen los, no hay manera, no hay manera, siempre choca el balón, en algún defensa del, del Jalo 96, venga, ahora, vale, al palo, mire, joder, pero, ¿qué está pasando, tío? Pero no puede ser, es increíble, este partido, es increíble, el balón no entra, ni ni pagando, vale, uff, vaya desastre, ahí ese pase, ha sido una locura, vale, vamos ahí, 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 no, no, llévatela, llévatela, no, no te caigas ahora, uff, joder, acaba de empatar a Güero, contra viento y marea, en esa conflictiva jugada, fijaros, ahí se cae a Güero, se la lleva medio tal, boh, madre mía, al fin cayó el 2-2, en el minuto 67, ahora el Atleti tiene la opción de intentar, uff, vale, y qué pena, falta, uff, vale, ahí, tenemos a Falcao, vale, buen pase, a ver si ahora lo juega bien el Atleti, vale, América, América, ahí entre un montón de contrarios, no, ahí, sabía que se me iba eso, vale, perfecto, vale, aquí tenemos a Bate, uff, vale, nada, un desastre eso, no acierto hoy, no acierta hoy el Atleti, no acierta hoy el Atleti, no acierta hoy el Atleti, A ver, Adrián, que iba a tirar ahí, pero no es buena idea ¡Uf! ¡No! ¡Dios! No sale nada, ¿eh? Se va a quedar empatado el partido, tío No me lo puedo creer ¡Uh! ¡Bien ahí! ¡Se ha ido falcao! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Dios, cuánto queda! ¡75 ya! No va nada bien esto, ¿eh? ¡Qué partido más raro! Normalmente el Atleti arrasa Pero es que no, no, claro, si es que cuando no salen las cosas ¡Ole, bien! ¡Buen pase! A ver, Menike ¡Joder! Es que no hay manera, ¿eh? ¡No hay puta manera humana, macho! Tiras a puerta y siempre hay un puto gañán Del Hanover Siempre chocan todos los disparos en los defensas, colega Vale, yo no sé si hacer un... ¿Qué pasa, tío? Ahora 78, dirección del equipo A ver, en el lugar de Adrián vamos a meter a... A Griezmann Y en el lugar de... Voy a meter a Valen aquí Y en el lugar, en este lugar, voy a meter a Fernando Torres A ver qué pasa A ver qué coño pasa Un buen remate a puerta, pero de nuevo... Nada, se sacan el balón, fuera De nuevo pegó en un defensa Vale, bien, perfecto Ahora Que cago en la leche, al fin el Kun Agüero Minuto 81, se acaba de adelantar el Atleti Protagonista el Kun Agüero Hoy... ¡Uf! Madre mía, cuando no salía nada Salió el Kun Hostia, qué falta ¡Uf! Cuidado, tronco ¡Uf! Menos mal que ha fallado el jugador del Hanover Vaya regalo que le han hecho ahí O sea, todo el rato luchando para poder empatar el partido O sea, adelantarse, quiero decir Y de repente hacen esa cagada Ahí tenemos a Griezmann, aquí tenemos a... Bien, perfecto Buena El Kun Agüero que parece que es el único que está hoy espabilado ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uf! ¡Oh, Dios! Pero así llevamos todo el partido, ¿eh? Vale ese gol para la victoria Pero todo el partido así, macho Sin entrar las cosas por un pelo Vale ¡Uf! Madre mía, solo faltaba que se la lleve este ¡Uy! El Hanover 96 ahí lo intenta Pero a ver, ahí lo va ¡Uf! Que se van de uno, de dos y de tres Vale, a ver ¡Uf! A ver si la quitamos y armamos una contra ¡Uf! Nada de manera, ¿eh? No hay quien le quite la bola a esta gentuza del Hanover ¡Uf! ¡Dios, qué regate! Bueno, al final mete en gol, ¿eh? Bueno, mal, que han tirado ahí, mal Debe estar a punto de terminar el partido, ¿eh? 88 ¡Uf! Vamos a sacar el largo, que no hay problemas ¡Hostias! ¡Bien! ¡Uf! Vale, venga ¡Tira! ¡Tira Torres, niño! ¡Tira, tira, 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 niña, Torres! Vamos, en cara ¡En cara! ¡En cara! A tomar Por saco ahí el niño Torres ¡Marco! Cuarto gol del Atleti hoy Por si acaso había dudas Por si acaso el Hanover la liaba con otro gol Ahí, golito del niño Torres Minuto 90 ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Falta Falta que te pasas Eso va a ser amarilla Vale, vale Esta es buena Esta es buena ¡Uf! ¡Uy, si se la lleva! ¡No se la ha llevado! ¡Uf! Se acabó el partido Vaya partido Más trabado Pero al final El Atleti consiguió el objetivo De vencer Ganar al Hanover 96 Por cuatro goles A dos Dos goles de Kun Agüedo Un gol de Menike Otro gol de Fernando Torres Uno de penalti De Abdeliove Y otro de Jaconan Conan Sí señor Vamos a ver las repeticiones Rápidamente Let's see the reputations Bueno, continuar Partido realmente extraño Falcao Nada, no Vamos a ver los goles Que son seis Gol de penalti Bueno El penalti este ha sido muy divertido Que le pega a Courtois Se va para adentro Se va al palo Ha hecho Triple carambola El balón Vamos a ver En este plano ¡Ay, mierda! Aquí, aquí lo vemos bien Le pega en el brazo El poste Madre mía Que desastre de gol Pero minuto 21 Dos minutos después Respondió el Atleti Con este golazo de Menike Desde lejos Vale, un partido Donde los cambios Han surtido efecto Vaya pepinazo Y marca gol ahí En Menike Vamos a verlo Ya sabéis que Nos gusta verlo Desde un plano favorecedor Da el jugador Zumba Y el portero se la come La alegría no duró mucho En el 35 Aquí tenemos jugada de Véame Se quedó solo el hombre Y marcó Hubo que esperar El segundo tiempo Para que llegase El gol de Agüero Minuto 67 Aquí Que Kun Agüero Cae Pero se levanta Sigue adelante Tenía un disparo Y aquí empataba El partido El Atleti En el minuto 67 Bueno, aquí se levanta El Kun Vaya pelea Se la lleva Finalmente Y mete Y mete ese disparo Y marca gol Y aquí tenemos El minuto 81 Otro gol Del Kun Agüero Ahí se revuelve El defensa Anda algo despistado Y entra ese golazo Perfecto Ahí lo tenemos Zumba Golito Y ahora vamos a ver El último gol De Fernando Torres Una buena jugada Que se iba ahí Se iba ahí por banda Estaba fresco Así que pudo abusar Perfectamente Perfectamente La velocidad Remata Y gol Ahí le tenemos Zumba Golito Si señor Y aquí termina Este partido Chavales Queda solo un partido De la jornada 36 Y luego nos iríamos A la 37 Y 38 En la 37 Si el Barça Gana Serían 3 puntos El otro le saca 6 Si el Barça gana La liga La liga podría ser suya No tengo ahora Los cálculos bien hechos Pues nada gente Nos vemos en breve El siguiente partido Lo disputará El Real Madrid Nos vemos Vale 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 Pues venga Ya sabéis Un like Un comentario Una suscripción Que es lo que mola Y lo que nos hace felices A los Youtubers gamers Nos vemos Chavales Adiós 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 Adiós